A ganar equipo, carajo, bien. Esa es la fuerza. ¡Ese! ¡Mierda! Se lo mataron al primer huevon que bloquee. ¡Oy, Sergio! ¿Qué fue? ¿Se salió del mapa? Ahí está, ya apareció ya. Se pone el equipo del hombro y lo mata en primer lugar. Se fue a esos otros fire. Puta, lo mataron a crossfire. Lo mataron a crossfire. Hasta que... ¡Ahí está Johan! Ya, agarra Gauss. ¿Qué haces con la Gauss? Te vas arriba, cargas la Gauss, cargas tu jefe. ¡Arriba, mano! ¡Arriba hay un kill! Ya, ya mató, está bien. ¡Ah! ¡Uy, otro! Bien, bien, bien. ¡Uy, tío! ¡Uy! ¡Oh, ya ahora, mano! ¡Esa es la fuerza! ¡La ganas de jugar, mano! ¡Uy, van 7-5! ¿Qué fue? Están los en, ¿no? ¡Uy, los enteros también! ¡Dime! ¿Qué hiciste, Paku? ¿Quién bajó? ¡Pi, pi, 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 pi! ¡Pi, pi, pi! ¿Quién ganó? ¡Gdemar! 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 ¡Casi Voltis! ¡Casi Voltis! ¡Ah! ¡Chero! Gracias. ¡Gdemar! 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 ¡Hasta el final! ¡Gdemar!